Muy buenas marcianitos y marcianitas, damas y caballeros Bueno, el video especial de navidad de este día es abriendo a Hawkman Que placada Solo que tuvimos una Complicación con la caja Digamos que yo ya había empezado a grabar pero hubo un error Y Tuve que volver a empezar Solo que seguir abriendo la caja Es lo mismo que la anterior La única diferencia es que aquí en vez de estar la caja Está Hawkman Y que aquí dice Hawkman Muy bien Muy bien camarógrafo, lo único que tienes que hacer Es darle en el centro Ok jefe, lo intentaré Una, dos Babos Te dije que en el centro Perdón jefe, pero Muy bien, déjame te enseño Tienes que dar aquí Ok Si Muy bien Pues dale Ven acá No, espera Jefe Muy bien Después de darle una pequeña lección a mi camarógrafo Yo lo voy a abrir La mesa La mesa Muy bien Saca a nuestro amigo Hawkman Day Tienes que dar una pequeña lección a mi camarógrafo Aquí lo tenemos Bueno, tenemos aquí sus Ruitas Medio grandecitas Y saquemos Hawkman Day Tiene mucha protección aquí Eso lo he hecho Y tendremos que cortarlo Ah Muy bien Cuando empezamos a grabar este video era de día Horas de noche Verán Es que nos tardamos un poquito en poderle quitar la protección Pero bueno Aquí tenemos a Hawkman Mucho gusto chicos Yo soy Hawkman Me dijeron que a mi iban a grabar Entonces Estoy saludando a la cámara Oye Hawkman ¿Tú conoces a Black Adam? ¿Lo conoces? Sí, de hecho Pero Él no es Muy fan de la justicia No es como yo Yo peleo por la justicia Por la libertad Y por el cruz azul Oh Ok Muy bien Pues vamos a ponerte sus alas Oh Tú tranquilo No te va a doler Mucho Creo Por favor Ten algo de cuidado Ok Vamos a poner esto aquí Y Oh Más cuidado Oh Pero Creo que le arrancaste un pulmón Oh no Sigue grabando Ponle pausa Ponle pausa Muy bien Después de ir al doctor Y de ponerle sus alas Aquí Así quedó nuestro amigo Hawkman Muy bien Vamos a ver Detalles de la figura Como podemos ver Tiene unos zapatos Blancos Dorados Ay perdón Seguida al pánico Tiene Pantalones Rojos Una armadura gris Unos brazaletes dorados Con un pico Un casco dorado Y sus alas Sus articulaciones son las mismas que el black Ah Exactamente ¿Tú cómo sabes que Cómo son las articulaciones del black Ah Está aquí Eh Uno Bueno Vamos a checarle Vamos a ver Son las piernas Los brazos Eh Uh Este creo que son las muñecas Ah no Sí Las muñecas No sé si esta cosa Este con el pico Ay creo que no se está viendo Qué es Bueno Otra vez Las piernas Los brazos Las muñecas Y la cabeza Otra vez Lo mataste Baboso Pen Y bueno Esa sería en sí Todas las articulaciones Y detalles de la figura Y bueno Marchionitas Marchionitas Damas y caballeros Espero que les haya encantado El video Navi Ay agarra bien Navideño del día de hoy Bueno Nos despedimos Aquí con nuestro amigo Hawkman Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Ey Oh no El que está haciendo aquí No Espera Blacadam Por favor La última vez que tuviste una pelea Casi destruyes el estudio Tú me habías dicho que él no estaba aquí Me mentiste acaso Por favor camarógrafo Escóndeme Tienes que enfrentar tus consecuencias Vas a ver Blacadam Tú vas a venir conmigo Deberías de estar arrestado Tú me dijiste que eras un héroe Está bien Tal vez no soy un héroe Porque yo nunca te lo dije Soy un Anti-héroe Es lo mismo Pero Más cool Y puedo matar gente además Los héroes no matan Mascotas Que baboso estoy Los héroes no matan personas Entonces Tal vez no quiero ser un héroe ¿Algún problema con eso? ¿Eh? 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 Ahora sí te pariste Bulldog Dile adiós Te voy a tomar este pico En donde te duela Muy bien Tal vez No puedo picarte con mi pico Porque si no No sería un héroe Y Me contradiría Y todo eso ¿Entiendes? ¡Ja! Qué bueno que yo no soy un héroe Tomaron la cámara Tomaron la cámara Repito Tomaron la cámara Listo Black Adam Ya estás atrapado Ya no puedes hacer nada más Es tu chancla Está Muy fuerte No puedo romperla Es una chancla de la jefa Obviamente no puedes romperla ¿Y tú? Me mentiste Sí Perdóname señor Un momento ¿Por qué le tienes miedo Y a mí no? Porque tú eres débil Él es tan fuerte Tú no Cállate Bueno Te perdonaré esta vez Mientras que tú Tú vienes conmigo a la cárcel Muy bien Black Adam Vienes con Oh ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? Fui yo La pinza malévola A diferencia de ustedes Yo soy malvado Yo hago cosas malas Como pegarte Los malos siempre me la pe... ¡Ay no! Me destabilizo Escucha Yo me voy a deshacer De todos Los héroes Del mundo Empezando Por ti Yo no lo creo Pinza babosa Bro Me salvaste bro El único que te va a matar Voy a ser yo Pero como que ya me caíste bien ¿Sabes? Tal vez podamos hacer fuerzas Para acabar con esa pinza Ay ¿Por qué siempre se te ocurren Los villanos más babosos? No sé Es mi cerebro Vamos contra esa cosa Me voy a encargar de ustedes Oh no Mordió mi capa Con esa no puedo tener el equilibrio Adiós Black Adam Me derrotaron Pero algún día volveré La verdad no creo Porque o se le va a olvidar Al que está haciendo esto O porque simplemente Va a ser un mejor villano Pero bueno Adiós Gracias por salvarme bro Ah tú también me salvaste bro Te juro Que no volveré a matar a nadie Fue un accidente Si no Eh si Bueno ¿Qué te parece si vamos a volar? Va Te caes baboso Bueno Eso estuvo medio raro Bueno Muy bien Marcianitos Y marcianitas Damas y caballeros Espero que les haya encantado El show de hoy Y bueno Espero que tengan Una feliz navidad Y sin nada más que